Una... una... ...una... una... No, no tiene nada que ver con el tiempo... ...la suelada... ...una que... ...no, no, es, no, es, ahí. La... la velocidad de la canción lo va a... el adagio, el... 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 el prestísimo... ...todas las cuestiones que le dan usted a la biografía. Pero en una negra por dentro, en un alegro se puede durar... ...proximadamente en un mes de camisa se puede durar dos segundos. En un tiempo más lento, se puede durar tres minutos. Eso depende de los pasos por la luz. Eso es porque no es excesiva, ¿no? Exactamente, eso es porque no cambia en el caso de... Buena pregunta. A ver cómo sale esta. Judith. Esto te va a decir la cantidad de tiempo por compás. Nunca le va a decir la velocidad de la cantidad. La velocidad de la cantidad siempre está medio impulsos por mi. O por mi. Porque le puede hacer una negra... Pero si usted está tocando un trozo un poquito más rápido y se puede hacer una negra... A... A... ¿Qué pasa si usted está medio impulsos por su punto? ¿Por qué no? Paso. Pero no ha sido una regla siempre... ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuánto? 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 Se está tocando otra canción, donde también va a incluir una redonda dentro de su símbolo? Pero esa canción se está tocando más rápido. Se lo va a hacer para... Igual, porque es una redonda. ¿Listo? ¿Está bien? Los indicadores de compás, su función es decirnos cuántos tiempos por minuto... ¿Cuántos? ¿Cuántos tiempos hay en cada compás de la canción? ¿No puede decir que es difícil? El indicador de compás le da la cantidad de tiempos por compás. Divide la canción entre 100 partes iguales. Entonces, el indicador de compás es el número margenario donde se ha encontrado numerador y denominador. El numerador siempre hace la cantidad de tiempos. ¿El número de tiempos? Exacto. Y el denominador va a ser la figura. La figura depende de este numerito de acá. ¿El número de tiempos? ¿El número de tiempos? Vea, ya está copiando. ¿El número de tiempos sobre figuras? Al caso del 4, 4 es que es más fácil. Entonces le dice el 6. Número de tiempos. 4 tiempos de... ¿De qué figura? Entonces usted encuentra que aquí el 4 está en frente de la negra. Entonces eso quiere decir, ¿cuánto tiempo se negra por compás? Una pregunta, una pregunta taxiosa. Supongamos que no haya la figura de abajo. Para que ustedes vean si es importante o no la figura de abajo. Creo, no sé. Se asume que está sobre definición binaria y se asume que está sobre el 4. Solamente existiendo el 4 arriba. 4 tiempos, pero no te dicen de qué figura. O sea, que da lo mismo que le ponga un 2 allá arriba. O un 4. No, porque le ha tenido 2. No, 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 no. Ah. Ah. Se asume, si, usted encuentra en una canción. Siempre en esa canción, o las, 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 las partículas. Las partículas, las partículas, las partículas, las partículas. Usted va a encontrar primero, las claves, luego va a encontrar los signos de alteración. Y luego, en seguida va a encontrar el indicador del componente. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso que está ahí? ¿Eso? No, todo. El conjunto de esas 3 figuras. Yo ya no sé. No. No. ¿Cómo se llama ese? Ay. A ver. ¿Cómo se llama el conjunto de esas 3 figuras? La clave de Sol, o de Fa, o de Do, o cualquier otra clave. ¿Cómo se llama el conjunto de esas figuras? Sol. ¿Cuál es el 3? Las alteraciones y el indicador de compás. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso tiene un nombre en música? Sí. A ver. ¿Me introducen? No. A ver, a ver, a ver. Piensen, piensen. No, pues si tú me la quemaban, pírenme. Bueno, volviendo al tema. Esa es la famosa armadura. Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿no? La armadura indica 3 cosas. Hoy en día se está utilizando para 4 cosas, pero la armadura indica 3 cosas. Ah, hoy. Una cosa contaste. Una cosa contaste. Una cosa contaste. ¿Puede que el crudo un abranco de orión? No. No, el abranco de orión. Eso te hace la manera más alta. ¿Cómo se llama? Esto es porque se va a andar. Ya hoy vivamos así. Ahí van haciendo 3 títulos. No. No. Descargamos así. Ya, 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 ya lo explicó. Entonces, esto es la armadura. Repitamos la, 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 la. ¿Cuál es la nueva? ¿La clave? Mi pregunta, ¿la clave? No, las varias claves que usted va a colocar se puede dividir en todo el baileo de historia. La pregunta, ¿para qué sirve la clave? La clave, la función de la clave es dividirnos las voces de la canción. ¿Cómo? ¿Cómo? Las voces. ¿Cómo? O las voces, también. No, ¿entendés? Cuando usted está escribiendo líneas mayoritas, por ejemplo, para violir y... Exacto. A parte de ubicarlos dentro de la octava. Entonces, aquí en la nota de abajo va a encontrar la clave de fa. Dentro de la clave de sol y más arriba, o más bien intermedio entre sol y fa, va a encontrar la clave de doble. ¿Qué es el vol? Pero, ¿qué indica la clave de sol? La clave de sol, ¿qué es? No. Pues también es ubicada dentro del pentagrama. No, pero eso también. ¿Ubicada dentro del pentagrama? No. ¿Va a definir la nota dentro del pentagrama? No. Sí, claro. No. La clave de sol... Ojo, ojo con eso, ¿no? La clave de sol le va a indicar es el instrumento que se va a utilizar. Él es el instrumento. Si yo tengo clave de sol, nada más me sirven los instrumentos altos. Melódicos altos. El teclado. Un arpa. Exacto. Sí. Para piano. Para piano, sí, señor. El arpa también. El vibráfono. Otra cosa. La clave de sol te indica el instrumento, pero la tesitura normal del instrumento. No en un teclado. Un teclado... Dame un segundo. En un teclado tú puedes tocar una trompeta, pero la real trompeta no tiene los tonos más abajo que tiene. Por supuesto. Sí se marca en clave de sol. Y con una tonalidad distinta. Ahora. Vamos a averiguar cuáles son los instrumentos que se marcan en clave de sol. Una buena pregunta. Y el indicador de compar le da la cantidad de tiempo por compar. Tiempo por compar. Dame un segundo.